Y nos vamos al encuentro de Julio Bazane. Hoy en Rafael Calzada con esta historia que nace de un hecho triste que es nada más ni nada menos de alguien que se le ocurre entrar a robar a una guardería y dejar a los nenes sin sus cosas, Julio. Sí, por donde se lo mire es triste. Y a medida que conocemos los detalles se hace esto más repudiable todavía porque esta guardería Virgen del Valle aquí en Rafael Calzada que atiende a chicos de entre 45 días y 12 años. Son en general muchos hijos de madres solteras y otras de madres que tienen que trabajar y entonces los dejan aquí. Y efectivamente, aunque parezca mentira, hubo gente a la que se le ocurrió despojar a estos chicos. Por eso hacíamos al principio un robo a la inocencia, un robo a la ilusión. Acá estamos con Milagros, la directora. Milagros, y usted no lo puede creer todavía. La verdad que no, o sea, en el momento nos dio mucha bronca, mucha indignación. Nosotros no entendíamos, o sea, nada de valor nos van a llevar. Se llevaron ollas, cosas que nosotros usamos para el cotidiano, ¿no? Para darle de comer a los nenes, para hacer las comidas. Témperas, destrozos innecesarios, bueno, y mucha indignación. Pero al correr de las horas uno se va tranquilizando. Claro, claro. ¿Y por dónde entraron? Porque esto está bastante protegido. Adelante tienen puerta enrejada con un sistema de apertura interior. Sí, sí, bueno, entraron por esta reja. Esta reja era sola, ¿no? Ahora la mandamos a soldar estos hierros para hacerla un poco más segura. Pero levantaron con un hierro todo. La levantaron todo, quedó solamente sostenida por esos dos extremos. Hicieron una palanca. Hicieron palanca y una vez que levantaron la reja, ingresaron. ¿Y es reducida la dimensión? Es pequeña, es pequeña, es pequeña. O sea, calculamos que el tamaño de la persona que ingresó también era pequeño, ¿no? ¿Es la primera vez? No, ya este es el tercer robo que sufrimos. ¡Qué increíble! Es el tercer robo. ¿De dónde sale gente con ese ánimo de robar la inocencia, insistimos? Chicos, ¿cómo le explico a los chicos lo que pasa? Mirá, ni nosotros lo podemos entender. O sea, es como te decía al principio, de acá no se van a llevar nada de valor. O sea, todo lo que tenemos es con esfuerzo. Nosotros hacemos Feria del Plato, las mismas docentes de acá hacemos Feria del Plato, toferias, rifas, hacemos tapaditas, muchas veces cosas que nos traen. Claro. Hacemos dinero de eso para poder solventar algunos gastos que tenemos. Claro, porque acá, Paula, los chicos que vienen reciben el servicio, la atención gratuita. Esta guardería está subvencionada. A ver, vamos a entrar en milagros. Entonces, acuérdense, entraron por acá, deben ser contorsionistas, los ladrones. Y miren, y aparecieron por acá, mirá, Paula. Sí. Salieron directamente a la cocina. Acá está esa ventanita que estaban mostrando desde el exterior. Se deslizaron por acá, por este orificio pequeño. Hicieron pie acá en la base del termotanque. Y ya tuvieron todo a su disposición. Lo poquito que hay que nos dice milagros. Entraron primero, milagros por la cocina. Entraron por la cocina y una vez que entraron ya tenían acceso a todo lo que son los salones, la sala de los negros. ¿Y acá de la cocina qué se llevaron? De la cocina se llevaron casi todo. Se llevaron ollas, se llevaron las cucharas, los cucharones, los cubiertos que se usan para el almuerzo de los nenes, se llevaron las latas enteras. ¿Tenían alimentos almacenados? Se llevaron, sí. Se llevaron las calabazas que nosotros usamos para las papillas de los bebés. Se llevaron todo lo que es papa, cebolla. Se llevaron las manzanas que nosotros teníamos previsto darle de postre a los nenes durante la semana. Mirá, acá viene la parte buena de la nota, Paula. Porque nosotros, esto quedó vacío. Eso quedó vacío. Pero ahora veo que ya hay alimento. La solidaridad de la gente fue impresionante. O sea, ya desde el primer momento pudimos ver gente muy comprometida, muy solidaria, que proveyó de todo, más de lo que se llevaron. Gente particular. Muchos, hoy a la mañana yo he recibido gente que ha venido, ha sido alumno hace muchos años acá, también queriendo ofrecer su ayuda. Así que vimos, en medio de toda esta situación mala, la mano de Dios. Claro, porque se puede seguir creyendo en el ser humano, Paula. Al principio, pensando en los que hicieron esto, en los desalmados, puede decir, pero ¿qué le pasa a la naturaleza humana? Pero después está la otra parte, la que está contando. Entonces, de la cocina, pasaron por todas las alas y fueron a los roperos. Se llevaron hasta la ropita de los niños. Se llevaron la ropa de los nenes. Se llevaron paquetes de pañales que nosotros tenemos para emergencia. Cuando los nenes no tienen pañales, nosotros tenemos siempre guardados para ponerles. Se llevaron vasitos. Se llevaron zapatillas que nosotros tenemos para los días de lluvia. Una depredación por eso. Pero está la posibilidad, entonces, de ayudar, ¿no? Sí. De ayudar. Se robaron alimentos, ropa, cubiertos, enseres y todo eso. ¿Y a dónde lo pueden mandar? Nosotros estamos en Capilla del Señor, 1581, entre Avenida San Martín y Artur y Lía. De Rafael Calzada. De Rafael Calzada. Y ella dice, bueno, es un milagro de Dios la solidaridad. Pero usted está agradecida, pero más agradecidos van a estar los chicos. Pensemos en ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo lo que se hace acá es con amor hacia los nenes. Todo, todo. Por eso te digo, cuando nosotros hacemos una rifa, siempre es pensando que podemos estar un poquito mejor. Que las estufas pueden dar más cal... Muchos de los nenes no tienen estufa en la casa. Entonces, acá es un lugar calentito, un lugar ameno. Y a lo mejor ni alimentos. Ni alimentos. Muchos se llevan la vianda para la noche, se llevan bolsones con mercadería. Se trata de hacer todo con amor. O sea, todo es por los nenes y para los nenes. Por eso nos dio mucha bronca en el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!